¿Te gustaría iniciar un nuevo negocio de forma exitosa? Hoy te voy a enseñar una metodología y una herramienta para que puedas lograr. La metodología que te voy a enseñar se llama Lean Startup de Eric Grace. Esta metodología lo que nos explica es que cuando tenemos una idea de negocio y queremos lanzarla al mercado, lo más importante es validar esa idea de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que realmente estoy pensando que puede tener éxito, el mercado me lo acepta. Y esta metodología lo que explica es que nosotros tenemos que crear un MVP o un Producto Mínimo Viable. Y este Producto Mínimo Viable nos recomiendan que lo hagamos de una forma muy económica. Vamos a apalancarnos para crear esta metodología a través de una herramienta que se llama Mixo. Esta herramienta te la voy a explicar de una forma muy sencilla para que podamos crear mediante una idea todo un concepto digital y que podamos validarlo de una forma rápida. Para iniciar vamos a irnos a la página de Mixo. Mixo.io, aquí como lo logras ver, es una página bastante interesante. Viene completamente en inglés. Si tienes problema con el inglés, muy sencillo. Le damos clic derecho y le decimos Traducir Página y automáticamente nos traduce la página al español. Una vez que le damos al botón Comenzar, nos pregunta cuál es la idea de inicio. Muy importante, aquí lo que sería interesante es describir claramente cuál es esa idea de negocio para que ella pueda tener mayores elementos y que puedan generarnos, obviamente, un resultado más interesante. En este caso vamos a decirle que queremos crear una empresa que brinde asesoramiento y acompañamiento para manejar el estrés digital. Que hoy en día muchas personas padecen de esto, principalmente marcas personales y todas aquellas empresas que están metidas en este mundo digital. Vamos a ver cómo nos sale. Ok, le damos Enter, le decimos Siento General y ya ahí empezamos a ver cómo ella empieza a generar todo este tipo de contexto, contenido y nos empieza a diseñar prácticamente el concepto de la página. ¿Qué nos va a crear? Mixo, nos va a crear desde el naming, o sea, el nombre de la marca, el logo, nos va a generar todo lo que son los copies de la página web, nos va a crear las imágenes libres de derecho, adicionalmente nos va a poder generar formularios o captación de datos y así de sencillo ya nos puede dar la información. Aquí ya nos dio el resultado, aquí podemos ver, se llama Alivio Tecnológico, la marca, el nombre que creo, aquí está el logo. Y aquí nos empieza a decir, ok, mejora tu bienestar digital, te ayudamos a manejar el estrés digital de manera efectiva para mejorar tu calidad de vida. Ok, aquí tenemos inclusive un testimonio, acá tenemos evaluación personalizada, acompañamiento personalizado, consejos prácticos, recomendaciones y aquí para que se registren. Entonces aquí podemos ver definitivamente ya nos creó completamente la página, inclusive con nuestro logo y todo. Yo qué interesante, definitivamente en flexiones de segundos ya nos generó todo este tipo de contexto. Ahora, nosotros podemos personalizar todavía más esto, nada más desminuimos acá y decimos guardar y personalizar. Aquí nos va a pedir que nos registremos, si no estamos registrados podemos loggearnos con una cuenta de Gmail de forma automática. Lo vamos a hacer nosotros acá rápidamente. Ok, ya nos registramos, ahora le decimos guardar. Y aquí nos va a lanzar la opción de comprar los diferentes planes. Esta es la opción del plan básico y el plan pro. En este caso esto es por si nosotros quisiéramos aprovechar la herramienta, nos llama la atención la herramienta. Aquí pueden revisar en detalle que trae cada uno de estos planes y podemos utilizarlos. En este caso vamos a utilizar la versión gratuita para poder validar esta idea de negocio. Entonces aquí decimos continuar solo con el plan gratuito y aquí automáticamente ya nos abre el editor. Aquí podemos ver el editor. Nosotros podemos cambiar prácticamente varias cosas acá. Por ejemplo, este es el Hero. Aquí está mejora tu bienestar digital. Este copy lo podemos cambiar. Si quisiéramos agregar algún texto auxiliar, el botón principal, que es entregar. Aquí podemos variar todo esto. Podemos cambiar las imágenes también, que es muy importante. Con este check podemos agregar calificaciones. Lo quitamos. Así lo podemos ver. Ahí la gente nos puede calificar inclusive. Lo podemos dejar. Ok, el conteo de las estrellas. Y aquí prácticamente podemos inclusive modificar también todo lo que son estos textos que están por acá. La foto de la persona que nos está dando el testimonial. Ok, aquí podemos ver también las características. ¿Verdad? Aquí podemos ver todos los copies de las características que están acá. Todo este acompañamiento. Todos estos copies los podemos verificar. Ok. Aquí, adicionalmente, podemos también, si quisiéramos, nosotros agregar. Por ejemplo, podemos agregar más características o quedarnos con menos características. También acá, en relación a las preguntas frecuentes, podemos también nosotros acá crear algunas preguntas frecuentes. En este momento, la herramienta no nos creó preguntas frecuentes, pero también nos permite crear eso. Y la llamada a la acción, ¿verdad? Que sería esto, revístese, que sería esta parte. Esto lo podemos modificar también con todo lo que es el call to action, el botón principal. Aquí nosotros podemos cambiarle inclusive el logo. Si quisiéramos cambiar el logo, podemos subir un logo propio que tengamos. O podemos buscar alguna idea del logo. Por ejemplo, este, calm. Vamos a buscar ahí algo con calm. Aquí nos puede dar algunas imágenes. Sin embargo, para efectos de este tutorial, lo voy a dejar así. Nada más para que vos sepas que puedes hacer el cambio de este logo. Podemos cambiar inclusive este mismo logo. Si quisiéramos utilizarlo, podemos cambiar los colores. Ahora podemos utilizar un rojo en la página. Mira aquí cómo estamos cambiando la página. Podemos cambiar también acá. Este otro. Si quisiéramos cambiar la página por otro color, etc. Aquí podemos poner este otro. Y aquí podemos cambiar los colores prácticamente de la página. Ahora bien, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo como estaba, que sería este color. Este color que está aquí. Y así sencillo tenemos nuestra página. Ahora, si quisiéramos agarrar esta página y publicarla. Muy sencillo. Nos vamos a ir aquí nada más. Y le vamos a decir publicar página. Y automáticamente ya la herramienta nos va a publicar la página. Una vez que tengamos la página publicada, ahora sí, viene todo el proceso de la metodología. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos agarrar esta página que ya la publicamos. Y, por ejemplo, dependiendo de la idea de negocio que tengas, podemos empezar a promocionarlo en redes sociales para ver cuántas personas se adhieren. Ya sea a la lista, a, por ejemplo, una lista de espera de algún producto o servicio que estemos ofreciendo. O, por ejemplo, ahí podemos también captar leads, ¿verdad? De este producto, a ver cuántos están interesados. Y aquí prácticamente ya la herramienta nos dice que ya tenemos el enlace y listo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir que nos abran una ventana. Y aquí vamos a poder ver ya prácticamente la web totalmente pública. Aquí la podemos ver. Obviamente, por ser la versión gratuita, tenemos aquí el dominio. Que el dominio no es un dominio personalizado. Si quisiéramos un dominio personalizado, lo podemos hacer adquiriendo el plan. Ya sea el plan de 9 dólares o el de 39 dólares, de acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. En este caso, vamos a hacer una prueba para que vea que todo funciona de forma perfecta. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, vamos a agregarle mi correo acá. Y vamos a decirle agregar. Aquí ya nos dice que se hizo el agregado del correo. Acá nosotros podemos irnos al tablero del sitio. ¿Ok? Y aquí vamos a ver qué es lo que está internamente como el backend o el administrador detrás de la página. Aquí podemos editar el sitio. ¿Ok? Y aquí ya nos dice cuántos suscriptores tenemos. Aquí podemos ver el correo que nos acabamos de suscribir. Y aquí si quisiéramos descargar esta lista, la podemos descargar para utilizar alguna herramienta de correo electrónico masivo, etc. Entonces, aquí definitivamente podemos ver esto. No tienes que tener ninguna expertise o no tienes que tener ningún conocimiento en programación ni nada por el estilo. Como viste, de una forma muy sencilla podemos agarrar esta herramienta, crear nuestra página web con todo el concepto de nuestra idea de negocio y validarlo en el mercado. El método Lean Startup, ¿qué nos va a decir? Que una vez que tengamos nosotros esta idea de negocio ya prácticamente con un MVP de forma muy económica como lo tenemos acá, lo lanzamos al mercado y el mercado nos va a empezar a demostrar cuál es el interés que tienen de esta herramienta o este servicio o este producto. En este caso nos va a dar tres opciones esta metodología. El primero es que realmente el mercado tuvo aceptación. Entonces, ahora sí, invirtamos en él para poder potenciarlo. La segunda opción es que el mercado nos diga, mira, sí me gusta el producto, me gusta el servicio, pero me gustaría en este caso hacerle alguna variación, tal vez en el precio o tal vez en las características del servicio, etc. En color de la página web, alguna información como eso. ¿Cómo captamos esa información? En la misma página. Podemos dejar un espacio en un formulario para que obviamente nos retroalimenten o bien en el mismo copia donde estamos promocionando la página podemos decirle que recibimos cualquier tipo de información. Y la tercera opción es que definitivamente no hay aceptación del mercado. La gente no le gustó el servicio, no está acostumbrada a lo que le estamos ofreciendo y así nosotros no seguimos invirtiendo recursos, de dinero, de tiempo en un producto que definitivamente el mercado no lo quiere. Esto es muy importante porque normalmente a la hora de generar negocios nosotros queremos someter el mercado a nuestra idea de negocio por lo general, porque somos muy sentimentales y emocionales los seres humanos. Nos encantan las ideas de negocios, pero venimos sesgados. Aquí tenemos que ser los más objetivos posibles y de esta forma podemos ser los más objetivos posibles. ¿Por qué? Porque este método lo que nos va a permitir a nosotros es crear productos y servicios que se adapten al mercado. O sea, el mercado nos está diciendo queremos esto. Ahora sí, queremos esto. Tómalo, ahí se lo damos. Entonces vamos a tener un nivel de éxito con una probabilidad más alta que si lanzamos un producto o servicio sin esta validación. Si te gustó, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. No te vayas sin antes ver este tutorial donde explico este método y te doy seis herramientas gratuitas para que puedas potenciar cualquier emprendimiento. De momento nos vemos en el próximo día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.